Conmigo en los psychopaths Llegarás esta medianoche En sus caras arroces congelados Bañándonos los labios con tu odio Pero el sol contigo en los esposos Nadie embarca el mundo del infierno Sobre la altura de las piedras Y en el pez Besa tu mar a tu corazón Y en el pez En el pez Conmigo en los esposos Los labios con tu odio Y alrededor del amor Será la última hora que empecé Para robar cada camino de los brazos Conmigo en el pez Conmigo en su arroba En la luz gris De los detales griegos El sueño de las piedras En uno periódicos Conmigo en el pez En el pez En un tefe En el pez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.